Bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo dividimos en la rejilla, ¿de acuerdo? Hemos hecho ya la mitad y la tercera parte de una cantidad, ¿vale? Eso es dividir. En el caso de la mitad, es dividir entre dos, y en el caso de la tercera parte, es lo mismo que dividir entre tres. Pero, claro, cuando tenemos cantidades grandes, pues la cosa se complica. Entonces, vamos a ver cómo, utilizando la rejilla, podemos dividir cantidades cada vez más mayores. ¿De acuerdo? Voy a hacer el ejemplo aplicándolo a este problema. Dice, Pedro tiene 234 caramelos y los quiere repartir entre dos amigos. Dice, ¿cuántos caramelos va a dar a cada uno? ¿A cada amigo? Entonces, yo tengo aquí los dos amigos, ¿vale? Y aquí tengo los caramelos que queremos repartir. Representa con palillos, 234. Vale. Lo primero que voy a hacer es colocar aquí en la rejilla la operación. Hemos dicho que van a ser 234 caramelos a repartir, ¿cómo repartir? Eso es dividir entre dos amigos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver qué colocamos en cada columna. Como tengo aquí el representado con palillos, vemos rápidamente que para empezar a repartir voy a coger una centena y dársela a cada uno. ¿De acuerdo? Pues cojo y doy una centena a cada uno. Ojo, cuando hacemos un reparto me tengo que asegurar de que como son dos cantidades iguales cuando esto lo multiplico por dos porque son dos cantidades iguales como he dado 100 a cada uno ¿eh? Que no me pase de la cantidad que estoy repartiendo. Estoy repartiendo 234 caramelos. De esta cantidad nunca me voy a poder pasar porque es la cantidad que yo voy a repartir. No puedo repartir lo que no tengo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dado 100 caramelos a cada niño. Y los caramelos que doy a cada niño los voy colocando en esta columna. He dado 100 aquí y he dado 100 a esta otra niña. He repartido en total 100 aquí y 100 aquí 200. Por eso multiplico 2 por 100 porque estos son los caramelos que ya he repartido. Ya he repartido 200 caramelos. ¿Vale? Ya he repartido 200. Y me quedan por repartir 34 caramelos. Y aquí coloco los caramelos que me quedan por repartir. 34. ¿Vale? Bueno, pues sigo repartiendo. ¿Qué puedo repartir ahora? Bueno, pues si hago lo mismo que antes yo puedo coger de aquí una decena. ¿Vale? Y de aquí otra decena. Por ejemplo, ¿qué he dado en este caso a cada niño? A cada niño le he dado una decena que son 10 caramelos. ¿Cuántos he repartido en total? En total 10 y 10 he repartido 20. Ya llevo fijaros, ya llevo repartidos 220 caramelos y he dado a cada uno 110 caramelos. 110 a este niño y 110 a esta niña. ¿Vale? ¿Y qué me queda por repartir? Me quedan por repartir 14 caramelos. ¿Vale? Lo que hemos hecho entonces lo que hemos hecho entonces antes no me podía pasar de 234 pero ahora no me podía pasar de 34 que era la cantidad que me quedaba por repartir. Hemos dado a cada niño hemos dicho 10 caramelos. ¿Vale? Hemos dado a cada uno 10 caramelos por tanto repartido 20. ¿De acuerdo? He repartido 20 a cada uno le he dado 10 y he repartido 20. ¿Cuánto me queda por repartir todavía? Todavía me quedan 14. ¿Vale? Fijaros no puedo dar no puedo dar una decena a cada uno como antes puedo dar si queréis palillos ¿Vale? Pues damos palillos puedo dar a este niño dos bueno dos unidades perdón he dicho palillos dos caramelos y a esta niña otros dos caramelos lo voy a reflejar ahora aquí en la en la rejilla ¿Vale? Ahora tenemos que repartir 14 he dado a cada uno dos caramelos ¿Vale? ¿Cuántos he dado en total? En total he dado cuatro caramelos ¿Eh? Ahora me he quedado con cuatro caramelos menos ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí para que lo veáis ¿Eh? He cogido ahora dos caramelos y dos caramelos a cada uno ¿Vale? Entonces dos por dos que son cuatro caramelos los que he repartido ¿Y cuántos caramelos me quedan todavía por repartir? Me queda una decena me quedan diez ¿Vale? ¿Y qué tengo que hacer ahora para poder repartir esta decena? Pues ya lo sabemos lo que hacemos siempre abrir esa decena ¿Vale? Abrir esta decena para abrir esta decena voy a apartarla ¿Vale? Y voy a coger de aquí diez palillos uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ¿Vale? Los he puesto así apuesta para que veáis que ahora lo que voy a hacer es dar a cada uno cinco caramelos a cada niño pues cojo estos cinco caramelos lo bueno se ha cogido voy a intentar cogerlos todos a la vez bueno coge vale pues cojo cinco caramelos uno dos tres cuatro y cinco caramelos para uno y otros cinco caramelos para el otro y ya de esta manera termino de repartir todos los caramelos dos tres cuatro y cinco ¿Vale? bueno estamos acabando ¿Cuántos caramelos he dado a cada uno? a cada uno le he dado cinco caramelos a cada uno le he dado cinco caramelos ¿Vale? en total dos por cinco he repartido diez caramelos he repartido diez caramelos ¿De acuerdo? ¿Me queda algún caramelo por repartir? No ya no me queda ningún caramelo los he repartido todos y además no me queda ninguno ¿De acuerdo? Ahora ya para concluir me queda decir ¿Cuántos caramelos ha recibido cada niño? Para saber los caramelos que ha recibido cada niño sumo ¿Eh? los caramelos que he ido repartiendo primero repartí cien luego diez ciento diez luego dos ciento doce y por último cinco más ciento ¿Eh? diecisiete caramelos ha recibido cada uno ¿De acuerdo? ciento diecisiete son los caramelos ¿Eh? que tiene que dar Pedro a cada uno de sus amigos y si veis en esta columna ¿Eh? aquí me sale doscientos treinta y cuatro que son los caramelos que tenía todos estos caramelos los he ido repartiendo ¿De acuerdo? o sea que hemos hecho la división correctamente bueno al igual que sucede con las sumas y las restas y las multiplicaciones en la división también lo podemos hacer de distintas maneras a la hora de repartir lo podemos hacer de distintas maneras entonces voy a hacer otro ejemplo de la misma división pero de otra manera distinta ¿Vale? el problema es el mismo tengo doscientos treinta y cuatro caramelos pero vamos los tiene Pedro no los tengo yo y los quiere repartir entre sus dos amigos y vamos a calcular cuánto va a dar a cada uno la operación va a ser la misma doscientos treinta y cuatro a repartir perdón doscientos treinta y cuatro a repartir entre los dos amigos ¿Vale? recordar en esta columna se coloca lo que voy dando a cada a cada amigo en esta columna colocamos lo que ya hemos repartido que eso lo tenemos que descontar a lo que tengo y en esta columna eh voy colocando lo que todavía me queda por repartir ¿Vale? bueno me vengo aquí yo recomiendo que las primeras divisiones las hay con palillos ¿Eh? hasta que cojamos el truquito antes hemos repartido una centena a cada uno hemos empezado repartiendo una centena a cada a cada amigo ahora fijaros yo puedo repartir una centena ¿Vale? a cada uno pero también puedo repartir una decena ¿Vale? y también puedo repartir repartir incluso dos palillos a cada uno todo esto lo puedo hacer de una sola vez ¿Vale? entonces ¿Cuánto he dado a cada uno? a cada uno le he dado ciento doce ¿Vale? a cada uno le he dado ciento doce lo voy a poner aquí también hemos dado a cada uno ciento doce ¿Vale? ciento doce por dos serían doscientos veinticuatro ya he repartido por tanto doscientos veinticuatro y me quedan por repartir yo tengo aquí una decena me quedan por repartir todavía diez ¿Vale? bueno pues vamos a repartir estas diez para poder repartir estas diez ya sabemos que tengo que abrir la decena pues vamos a abrir la decena quito la decena y en su lugar pongo los diez palillos uno dos tres cuatro y cinco y otro cinco uno dos tres cuatro y cinco y ahora ya veo que puedo dar cinco caramelos más a cada uno a ver si ahora me lo selecciona vale ahora ya cojo cinco para este y cinco para la amiga ¿Vale? ponlo así para que lo veáis bien ¿Vale? entonces voy a borrar esto el reparto que hemos hecho antes y ahora aquí coloco el reparto que he hecho ahora ¿Cuánto da cada uno? ¿Le da cada uno? cinco le doy a cada uno cinco eso quiere decir como a cada uno le doy a cinco dos por cinco diez que he repartido en total entre los dos en este caso los diez caramelos que me quedaban y ya no me queda ninguno ¿Vale? y ahora ya colocamos el resultado el resultado igual que antes es ciento diecisiete lo haga como lo haga me tiene que salir siempre el mismo resultado ciento diecisiete si os dais cuenta en la casilla donde voy poniendo las cantidades que voy repartiendo doscientos veinticuatro en el primer reparto y diez ahora doscientos treinta y cuatro que eran los caramelos nunca voy a repartir lo que no tengo entonces siempre tiene que coincidir con esto o en el caso luego veremos que hay veces que me puede sobrar algo ¿eh? si me sobra algo pues le tendré que sumar también lo que me sobra para que me dé el número de aquí lo que se llama el dividendo ¿vale? entonces habéis visto cómo podemos dividir ¿eh? y se puede hacer de diversas maneras bueno y ahora os toca a vosotros así que os voy a poner unas divisiones ¿eh? para ver si hemos cogido cómo se hace de todas no os preocupéis porque iré explicándolo e iremos haciendo muchos ejercicios hasta que cojamos bien la mecánica